Cuando tú vas para Israel, tú tienes que estar dispuesto a entender muchas cosas. Por ejemplo, las doce tribus de Israel, los doce hijos de Jacob, los doce apóstoles y las doce horas del viaje. La vida de Israel, los doce hijos de Jacob, los doce hijos de Jacob, los doce hijos de Jacob, los doce hijos de Jacob. Después, esto es emocional. Dejarla ahí, ella con la patita. Con un laquito, todo ello, pedazo. Esta perjita está para ser la... Los perros enseñan a uno, enseñan a uno a tener paciencia, a ser fieles, a perdonar. Como un caos. Y después entonces uno no vea cómo despegar. Aquí tenía un pejito así. En serio, yo no... Yo sabía, pero que un poco yo no sabía. No está fácil. No está fácil. Esa experiencia se hacía hablando con... Marisa y Policía. Policía todavía tenía... Está por ahí a doce días. Y... No está fácil estaría siniestro y la gente que no lo sabe. Su esposo. Stephanie, pues... Lo que ya tiene en la mente de que ella está por España... y un viejo guardiocito pues todo es diferente, todo el mundo está en su agenda, en su sitio y es como una rutina, pero esto rompe la rutina. Entonces, yo no puedo pensar que en la vida cuando uno quiere alcanzar cosas grandes o uno ha aceptado una responsabilidad grande, en el momento que uno tiene que hacer cosas que a uno no le gusta, a mí me gustaría ir a Israel sin despegarme de ese punto, en serio, como tú haces. Entonces, uno tiene que ser fuerte, pero cuando uno tiene un matrimonio sólido, uno puede hacer estas cosas, pero de verdad que cuando uno asume la responsabilidad de servir como líder, está fácil. Esta es la parte que la gente no lo sabe, de la parte que uno ve a uno en la tarima, en el taller, en un video, contento y alegre. Pero a mí mi esposa no la hace en mi casa. Obviamente que no la hace. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Ojalá Vamos para Islael, la tierra de mi rey. Sí y estamos Comprando unas cosas antes de irnos. T Board Me ha regalado Three. Es mejor comprar otro pasaje. es mejor comprar otro pasaje es mejor comprar otro pasaje acabamos de venir aquí y ahí está rico ahí está rico corte hablando de que de que estaba trabajando en México y ya tú sabes para la tierra del rey de Crayen mira, todo poderoso honrado, exaltado glorificado todo lo que voy a aprender de la Bibi hay que escoger el pongo lo que sabes mira, mira, mira me deja este aquí bendito, mira, mira cuando tú estás detrás de algo aprendiendo you have to catch up tú tienes you have to catch up you have to catch up no, pero siempre está tarde Dios mío está tratando de vergar conmigo vamos a ver si por allá a ver si me tira por el barranco de Mazada por allá mira, para que vamos para el bicicleta de carrera vamos a ver sí, dale dale, rico todo adelante para yo grabarte en serio oye aquí estoy, mirad ahí atrás bueno ya vimos ya vimos nos veremos vamos a pasar por el día bien chévere así que el rico me dio una cosa ahí para tomar justamente para uno dormir pero me dice que no lo vea y él está bien contento porque él no va a tener que soportarme porque él está que en un extremo le está en el pasillo y yo estoy por acá en en la ventana estoy por acá en la ventana así que vamos a ver como como va a tener vuelo y que se nos ayude son las 11 dice ya hora de Puerto Rico llegamos allá a las 4 y 16 hora de 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 Y ya estamos aquí, espero a ti también en este viernes, espero que en noviembre para que estés con nosotros, con un poco volteé, con este servido, aterrizar aquí la muerte, en la tierra que fluye de Jiménez, la tierra de tu vientre, de tu herencia, que el Eterno le dio a nuestro Padre adorado en Santiago, conectar con la palabra, conectar con la gente y conectar con la tierra. En el contexto hebraico de la Escritura, de hablar de Israel, tiene una cosa, llegar aquí a la tierra, no existe palabra, es decir, no existe palabra, es decir, no existe palabra, la tierra buena, muy buena, la tierra de mi rey, el santo justo perfecto, fiel al convenio, la tierra de mi rey, que es la que fluye de hecho y bien. Que cosa, aquí estamos, llegamos ya aquí a Israel, este es Tel Aviv, ¿verdad? El Aviv, sí, estamos afuera de Tel Aviv, en el aeropuerto. Venimos aquí a estudiar. A estudiar acerca de Benjamin Dash, Baiter, la casa, la clase de la Eterna, de nuestro padre. Rico, esto es como la misión de los espías. Exacto, los dos espías. Y vamos a traer este... Boricua. Sí. Y vamos a traerle un buen reporte. Aquí llegamos con Joseph Goode, está por ahí. Vamos a buscar a Joseph Goode, porque yo ando con dos maestros. Esta semana voy a estar callado, no voy a hablar nada. Tampoco. Yo no vine a hablar, no vine a escuchar. Bueno, yo voy a estar mudo, Rico va a hablar un par de palabras y nada más. ¿Ok? Porque de eso se trata. Yo creo que tengo como diez palabras al día. ¿Diez palabras al día? Creo. Rico Cortés. Él es tan humilde, que yo no lo entiendo hoy. Somos siervos del rey, nada más. Nada más, somos siervos del rey. Oye eso. Mensajeros del todopoderoso. El mensaje... Nosotros no somos más importante que el mensaje. ¿Viste por qué yo vine para acá? ¿Dónde está el viejo? Le dijeron a Joe, viejo. Como él no sabe español, yo no voy a decir qué él dijo. ¿Dónde está el viejo? No se lo voy a decir. Vamos a buscar a Joe por ahí. Cuando hablas con los musulmanes, tienes que decirle aloha snack bar. Aloha snack bar. Aloha snack bar. Aloha snack bar. Es como nosotros decir bendito sea el Señor. Y que los musulmanes dicen que buenos son los aloha snack bar. Aloha snack bar. Es como nosotros decir bendito sea el Señor. Y que los musulmanes dicen que buenos son los M&M. Mira ahí está Joseph Goode. Joseph Goode. Alias... Él le dijo el viejito. Ah perdón, ese es mi viejito. No, no. Tienes que editarlo. Viste, ahora hay que editar todo esto. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Mira, esta es la parte. Ahora viene... Ahora viene rico. Aprendemos un montón de cosas. Se valida. Se invierte horas estudiando. Y entonces se edita en un... ¿Sabías que? ¿Cómo es? ¿Sabías que? ¿Sabías que? De tres minutos. De tres minutos. ¿Y el viaje de Israel fue cuánto? 12 días. ¿En serio? ¿En serio? Eso es lo que se llama... Eh... El trabajo crudo tras bastidores. Antes de... De cada parasha. Viste como te prueban aquí cuando vas a pasar por la aduana. ¿Cuál es la parasha de esta semana? Eso. Mira eso. ¿Qué es eso? Cuando venga para Israel. Se pone para su número. Gracias Dios que yo lo sabía. ¿Cuál es la parasha de esta semana? No. Ah, que voy a quitar en pase. Sí. Póngase por tu número. Venimos después por ahí. Hay que orar por ahí. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Una rutina. Precisa. Ahí. Ahí va Walter. Te han hecho esto. No sé cómo es lo que hacía, Marisa. Ah, 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 ah. No sé cómo es lo que hacía, Marisa. Sobrevivencia a Tia. No maravillosos. Ah! No puedo. Ah! 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 aquí estamos en el modelo de la ciudad y el templo, la ciudad de David Jerusalén, los muros sumamente interesantes vamos a ver esto por aquí ahora aquí con Joseph Good y él nos está enseñando exactamente dónde está la ciudad de David dónde enterraron a David es otra cosa mucho más que muchos de los libros dicen Rico practicing patience watch this esta parte se llama estamos grabando Tito mira todo lo que rico hace cuando tú no estás Tito mira lo que rico hace cuando tú no estás está trabajando work out that's what I do no lo que toco no lo que estoy estudiando shut up if you want to like point no lo que estoy haciendo es una fotografía de David la ciudad de David el campano y oh oh sorry go ok vamos a empezar la clase bye Chau.